Hace unos años, el Mostaza vivió unas geniales aventuras en la región de Alola, donde todos le facilitaban mucho las cosas para que pudiera formalizar con Lily. La calenté para ti. ¡Qué buen servicio! Y después de grandes batallas, este ganó finalmente la Liga Pokémon. Pero solo porque horas antes de la final, el profesor Kukui le dio el datazo de que Gladion iba a utilizar a Zoroark camuflado en su equipo. Esta información vale millones. Pero antes de comenzar, quería contarles que hace poco me invitaron al reto de sobrevivir a este minijuego, matando a la mayor cantidad de zombies posibles, haciéndolos explotar con una bazooka, quemarlos con lanzallamas o destruyéndolos con tu... ¡Racho Láser! Y además, dependiendo del puntaje que consigas, podrás ganar un millón de monedas, 500 mil, 300 mil y así sucesivamente, dependiendo de lo bueno que seas matando zombies. Lo mejor de todo es que podrás canjear premios con estas monedas que ganes. Porque miren, yo he acumulado más de 900 mil monedas jugando en esta página de Betsing y voy a canjear un premio de 10 dólares aquí en su página de premios. Para canjear, solo buscas Betsing premios en Google o vas al link que dejo en la descripción y listo. En mi caso, lo canjeé con PayPal. Luego de ello, llegó un correo de confirmación, solicitando los datos para la entrega del premio y finalmente envían un comprobante de pago de PayPal. Y como recomendación, les digo que descarguen la aplicación de Android para que sea más fácil jugar y puedan ganar monedas mucho más rápido, ya que Betsing también está disponible en Play Store. Y bueno, los invito a que intenten matar más de mil zombies en una sola partida, porque la verdad, está bien difícil. Y bueno, ahora sí, empecemos. En la región Alola, Ash vivió grandes aventuras junto a sus amigos, donde a pesar de que surgieron conflictos entre ellos, como esa vez que Sofocles sin que Malou se enterara, tuvo una noche romántica con la pequeña Serena. ¡Es una niña! ¡Déjame pa! Y luego que nuestra peliverde favorita, que hasta ya le había dicho a Delia lo que sentía por Ash. ¡Lo amo! Se enteró que este a espalda de todos se había mudado a la casa de Lily. ¡Para más placer! ¡Mmm, perengue! Y pasaba los fines de semana en la casa de Lana, destruyendo así el corazón de la pobre. ¡Nunca debí cometer el error de enamorarme de ti! Sin embargo, lo que ellas no sabían, era que el oficial del Mostaza, era el morenazo Abdomen de Oro Kiawe. ¡Es un papucho! ¡Maldito Joto! El cual después de enterarse que Ash tuvo un paseo romántico con Lily, al no entender la indirecta que ella le mandó, cuando le dijo que quería montar a su Pikachu. ¡Pero qué imbécil! Fue muy enojado a reclamarle a Ash, porque por él había cancelado un día entero de competencia de velocidad con él. ¡Caballo homosexual de las montañas! Explotando así todo su enojo delante del equipo. ¡Te voy a romper la cara! Entonces, pasadas varias aventuras, y de que Ash participara en un videoclip bailando con el morenazo, comenzó finalmente la liga Pokémon, que el profesor Kokui había hecho en asociación con la Conmebol, declarando frente a toda la prensa, que su principal motivación fue que se quedó en la quiebra, después de comprar el anillo de Burnett, y su no tan común empaque. Si no le gusta me muero. Porque no generaba nada de dinero, siendo profesor de los chicos. No nos pagan nada. Allí fueron pasando por varias etapas los diversos competidores, hasta que finalmente Ash enfrentó a Gladion, el cual sentía la pelea muy personal, ya que se había enterado que este tenía llamadas escondidas con su mamá. ¡Mi mamá es sagrada! Entonces, luego de fingir estar sorprendido al aparecer Zoroark, porque Kokui ya le había dicho que este iba a ser su arma secreta antes de la batalla. Todos son tontos, menos yo. Y de que el lomito naranja rociara con veneno su cacho, sabiendo que el otro lomito lo iba a saludar tocándolo allí, Ash ganó finalmente una liga Pokémon, y obtuvo el trofeo de campeón, y una muy sincera felicitación de Kokui, que a pesar de todos esos meses que pasaron juntos, aún no se sabía su nombre. ¡Te la rifaste, Fernando! Pero luego, la cosa se puso súper caliente en casa, ya que al enterarse lo que pasó entre su mamá, y el profesor Oak de la región, el día que este llegó a Lola, Ash le dijo a Kokui, que era una maldita basura por no contárselo. ¿Por qué lo dice tan brusco? Entonces al Mostaza no le quedó más opción que irse de a Lola, sin dejarle ni un mísero billete a Kokui, por tantos meses de comida y casa gratis. Eres un perro desagradecido. Así este terminó de vuelta en la región de Kanto, donde se mudó con Sakuragi, ya que le prometió que trabajando para él, aprendería mucho más sobre los Pokémon que entrenándolos. Te juro por Dieguito Maradona. En esta nueva etapa, este tenía bellos momentos muy románticos con Go. De hecho, ¿saben qué? Un recuento rápido. A contar tortugas. Uno, dos, tres, cuatro. Y también con Koharu, la cual no disimulaba sus intenciones con él, luego de que Ash le contara acerca de la genial boda de Kukui. Tú y yo nos casaremos algún día también. Sin embargo, la felicidad no duró por siempre, ya que un día cuando él se estaba entrenando muy tranquilo, Go apareció con todos los celos hirviendo hasta el techo. Porque luego de que éste dejara su like en este vídeo, ¿cómo espero que tú también lo hagas en este momento? Para que Lomito y yo podamos comer este mes. Éste encontró en el celular de Ash unas fotos de la región de Alola, que Rotundex le había enviado hace unos días. Así, estos fueron donde Sakuragi, para decirle que irían a Lola, para tener el duelo final por el amor de Ash contra Kyaue, cosa que subió el hype de Sakuragi hasta el techo. Y de que Go le mintiera al profe delante de Ash, al decirle que éste le había prometido comprarle una casa en Alola en este viaje. Eso nunca pasó. Estos fueron directo para allá. De esta manera, estos llegaron al aeropuerto de Alola, donde el mostazo se encontró con Kukui, el cual no le entendía nada porque Ash seguía hablando en el idioma oficial de Kanto. ¡Alola! ¡Kukui, hakase! No hablo takataka. Luego, el escamisado royal se fue en frío con Go, al decirle la verdad de lo que él era realmente para Ash. ¡Eres un juguete! Y finalmente le dice lo que pensaba de él, al ver que no podía evolucionar a un simple sobul. ¡A mí se me hace que eres marica! Con ello, antes de irse para el versus con Kyaue, fueron de visita un rato a la casa de Kukui, donde Ash tuvo un no tan tierno encuentro con su hermano menor. ¡Mocoso baboso! Y Burnett, al ver que Ash estaba muy confundido porque como que el niño salió de la nada, le confesó que la verdadera razón por la cual el techo sonaba por las noches no eran unos Raticates jugando. ¡Híjole! Con ello, luego de que el lomito naranja aprovechara el abrazo de reencuentro para volver a sacarle la billetera al mostaza. Así, muerde el cebo. Ash se fue de allí, rechazando la invitación de Burnett para quedarse a comer con ellos, ya que aún seguía muy impactado por la curiosa manera de despedirse que tuvo con él. No voy a permitir que me excites de nuevo, vieja sabrosa. Pero el camino a Kyaue no iba a ser tan fácil como ellos pensaban, ya que por ir capturando Pokémon a lo loco, Go termina resbalando de un acantilado y finalmente muere. Sin embargo, en el último segundo es sacado del agua por lana y sobrevive, cosa que Rabot no pudo hacer. Así esta se lleva a Go al colegio, donde Malo no pudo contener sus ganas de hacerle preguntas a Go con respecto a Ash. ¿Se mueve el tapete este tipo? Cuando de pronto Kyaue aparece en el lugar, justo cuando Go decía que la gente en Alola debe ser demasiado pobre para andar sin camiseta, porque ni que tanto calor hacía. ¿Te crees muy gracioso? Entonces, Kyaue que ya se había enterado que este había acabado con la mapita, a pesar de que esta trató de robar la almostaza usando su forma Gigamax, no se anduvo con rodeos para ir a pelear. ¡Vamos a partirnos el queso! Y luego le dijo que él era el chipeo más oficial de todos, ya que en la entrada del colegio tenían una foto juntos enmarcada, cosa que Kyaue notó que puso muy nervioso y triste a Go. ¿Estás llorando? Y el vamos por dentro, no podía hacer nada más que morirse de envidia. ¿Por qué no puedo ser tú? Sin embargo, a pesar de que sabía que Go era poca cosa frente a él, decide darle el beneficio de la duda, preguntándole si lo estaba cuidando bien al mostaza y se lleva una terrible decepción al escuchar que este lo alimentaba con unos míseros tacos al pastor de 5 dólares. ¡5 dólares! Y justo cuando el morenazo de Alola estaba a punto de partirle su mandarina en gajos a Go, aparece Ash llevándose la sorpresa de su vida al ver que se le había juntado todo el ganado. ¡Tengo que decir una mentira ya! Pero Malo, con su lindo instinto maternal y su buena sazón, no los dejó ir a pelear sin antes haber comido y Ash aprovechó el momento para decirle que por sus ricos platos siempre fue su favorita. ¡Travieso! Pero entonces, luego de que Go le hiciera una escena de celos a Ash al escuchar eso, ¡Aquí no, chiquis, triquis! y de que Lana le hiciera una carta enviada por Lily donde revelaba sus más profundos sentimientos por... ¡Like and Rock! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Kiawe ya no pudo más con sus celos al notar que el vamos le estaba tocando la pierna a Ash por debajo de la mesa, así que mata muy dramáticamente el momento, haciendo una fuerte confesión. ¡Ya me lo comí! ¡¿Ah?! Sin embargo, Go no se dejó intimidar, diciéndole a Kiawe que él era más encantador y coqueto, a pesar de la enorme frente que tenía. ¡Soy feo a mucha honra! Y de esta manera, finalmente comenzó la pelea definitiva por Ash. ¡Chíngatelo! ¡Tus ojos hay! ¡Ese gran poder! ¡Y el planeta y con su gran luz! Pero Kiawe dejó rápidamente a Go sin opciones y le dijo que si no se rendía, utilizaría con él una legendaria técnica llamada el Movimiento Z. ¡Es el mejor nombre de la vida! Y luego de recibir más provocaciones del parte del vamos, ¡Acércate viejo, acércate! este acaba finalmente con él. Viste lo mejor de ti, y por eso te admiro. ¡Adiós Majin Buu! ¡Sopá! Pero felizmente, este fue rescatado en el último segundo por Marowak, y Kiawe al ver que se le pasó un poquito la mano con ese ataque, trata de minimizar el asunto. ¡Pero hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Entonces, así luego de que Kiawe demostrara quién era el mejor husbando de Ash, Go les contó a todos una anécdota de su vida. Una vez, cuando tenía siete años, me senté en un plátano, y claro, eso cambió mi vida. Y luego de que al capturar un executor de Alola, este dijera en voz alta que su forma le recordaba mucho a Ash, acabó otra de las ¿Lenguaje? Aventuras del Vamos. No olvides dejar tu like and rock, y de seguir a la cuenta de Instagram del canal, que cuando lleguemos a 7000 seguidores, haré un video de preguntas y respuestas aquí en YouTube. Así también, un saludo enorme a los miembros de YouTube, a los lomitos naranjas, y a los lomitos legendarios. Muchas gracias por el apoyo. Yo soy Jojo, esto ha sido todo por hoy, y el que no deja su like, ha mordido el cebo. ¡Gracias!